Por otro lado, el Ministerio de Transporte aseguró que el descuento que se iba a realizar para el SOAT el día de hoy no podrá iniciar debido a unas complicaciones que han tenido con el Ministerio de Hacienda. Además, afirmaron que desde las aseguradoras se han generado algunos inconvenientes para la expedición de este documento. Nosotros consultamos con expertos acerca de la situación y esto fue lo que nos dijeron. Siguen presentándose dificultades para solucionar las problemáticas que se han generado con la adquisición del SOAT. ¿Expertos aseguran que la causa principal recae en las aseguradoras? Sí, las aseguradoras tienen problemas del balance del sistema de aseguramiento. Es un sistema que está desequilibrado porque tiene más costos que ingresos y por ese motivo las aseguradoras han disminuido la disponibilidad de este recurso. Desde el Ministerio de Transporte anunciaron que el descuento del 50% no comenzará a funcionar desde este primero de diciembre. El descuento no es posible realizarlo en este momento porque no está la disponibilidad presupuestal para empezar a hacer el mecanismo de pago por parte del gobierno del descuento ofrecido. Los motociclistas aseguran que se encuentran preocupados porque las iniciativas anunciadas por el ministerio no se han puesto en marcha. Vemos otra vez incumplimientos por parte del gobierno pero esperamos que tengan una buena fe para que esto se resuelva prontamente y esa gente pueda cumplir con comprar su SOAT. Una vez más el ministro de Transporte Guillermo Reyes le incumple a los motociclistas y conductores del país. Una vez más pone fechas que no puede cumplir. Desde el ministerio aseguran que se publicará una circular externa en los próximos días para que las autoridades de tránsito no sancionen a la ciudadanía que ha tenido dificultades para adquirir el documento.